Para estrenar los Bios del 2011 hemos querido como primera opción enseñaros este instrumento de LP. Una tendencia nueva es hacer mezcla de instrumentos y que tengan varias funciones en uno mismo. En este caso a simple vista tenemos una mini paila típica de LP de 6 pulgadas pero con esta característica. Como podéis ver aquí dentro tiene un pequeño bordón que podríamos accionar o quitar con esta palanquita. Si la quitamos tendríamos la mini paila típica de LP y accionándola tenemos una micro caja. Es un casco de 6 pulgadas, también la encontramos en 8 pulgadas. Tenemos dos opciones 6 y 8 con un adaptador para poder ponerla en cualquier pos que tengamos. Monta parches de 6 que podríamos cambiar si necesitáramos otro tipo de sonido y la vemos la verdad como una opción auxiliar tanto por producción como batería bastante interesante. Ahora la veis en los vídeos y decidís como suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!